Y ahora sí vamos a saltar, dice Sigue adelante, sin ser Que no te importe nada Gran culto de acción de gracias a Dios en la ficha 11 de agosto de 2023 En la iglesia, asociación, misión evangélica, pentecostés, Jesús, la luz del mundo, sede central, caserío, Shechac, vía Santo Tomás, la unión, su chitepeques Motivo primer culto por cumplir el primer añito de vida del hermanito Diego Inso Ezequiel Ishmata Segundo culto por la llegada, trabajo y las bendiciones del hermano Ezequiel Ishmata Tambriz en los Estados Unidos En la música, orquesta, bendición Solista Marta Griselda Solista Marta Simón Cantante César Cetino Llen a este lugar con tu presencia A defender tu poder A los que estamos aquí Levanti Predicador Elías Chosh Es que carajo de Dios Coquico temal Prejaco y bal Counidad Prejaco y bal Coquicite Prejaco y bal Pero hoy tiempo A muchas familias Cuando hay bendición Le han entrado ciertos problemas Le han metido Cosas en la familia Lo que Dios no le agrada Hora del primer culto 2 de la tarde Segundo culto 6.30 de la tarde El lugar del evento en el campo de fútbol Transmitirá Canal 12 Gran Visa TV La bienvenida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo Pastor Miguel Huarcha Marroquín Y por la familia No falten Los esperamos